Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal, espero que todas se encuentren muy bien. Hoy les voy a hablar sobre la organización de mi gasto, una nueva organización porque es una nueva cantidad y son varios factores los que ahora tengo que tomar en cuenta, como el incremento de precios y todas esas cosas que se han vivido en esta pandemia. Así que se los voy a mostrar de una manera diferente, de una manera un poquito más dinámica Les voy a platicar también sobre lo que ahora destino únicamente para la comida, para comprar verduras, carne, pollo y todo lo que vamos a ocupar para comer, para cocinar y también cómo lo distribuyo y cómo es que lo he estado haciendo mensual porque últimamente el súper lo he estado haciendo mensual y las cantidades son de $1,700, $1,800, pero también les voy a explicar un poquito sobre cómo es que lo divido y cómo junto todo lo de una semana, bueno lo de cuatro semanas para hacer una sola compra que es al mes ese es mi propósito de este video, espero que quede súper bien explicado, espero que me puedan entender y también espero que yo pueda transmitir todo lo que quiero transmitir para ustedes y que me entiendan como con esta dinámica, por ejemplo ahorita voy a comprar verduras, carne, pollo tal vez y nada más y voy a reservar algunos pesitos para comprar tortillas, para comprar huevos porque la verdad es que aquí por las mañanas por lo regular lo que desayunamos son huevos algún otro día desayunamos alguna otra cosa, pero la mayoría son huevos, sinceramente todo el tiempo estamos desayunando huevos así que voy a destinar unos pesitos para dejar para comprar tortillas actualmente mi esposo está desayunando, comiendo y cenando aquí en casa así que las tortillas han incrementado, por lo regular dos kilos de tortillas no se alcanzaban para toda la semana y a veces hasta nos sobraban, pero como mi esposo está en casa así que dos kilos ya no nos alcanzan a veces podemos comprar hasta tres kilos de tortillas y pues a veces compramos un poquito más depende, depende de las comidas, depende de cómo organicemos pues todo por ejemplo cuando hacemos enchiladas obviamente es más tortilla, más gasto de tortilla y bueno pues sí, esos pesitos los voy a guardar para estar comprando tortillas o tal vez las compre todas hoy y las guardo en el refrigerador en una bolsita y ya y obviamente también de ahí voy a tomar prácticamente lo que me sobra lo voy a tomar para guardarlo y hacer el súper, no sé, depende de la cantidad que me sobre a veces me sobran 400, a veces me sobran 500, depende también mucho de las comidas que yo escoja y también depende mucho de las comidas que me piden, a veces tienen antojo de enchiladas las enchiladas son algo baratas, porque con una pechuga puedo hacer las enchiladas y puedo hacer alguna otra comida de lo que me sobre, así que bueno, por aquí tengo el dinero que voy a utilizar que voy a iniciar, que son 1.600 pesos, hace más de un año creo hice un vídeo donde les dije que me daban 1.300 yo recibía 1.300 pero única y exclusivamente para la comida, igual esto es única y exclusivamente para la comida pero la verdad es que 1.300 ya no alcanza demasiado para, a menos que hagamos como muchas comidas muy, muy, muy baratas pero bueno, ahorita tengo 1.600 pesos, vean aquí están, 1.600 pesos y también tengo una bolsita por aquí que es donde voy a meter todo el dinero para que ustedes puedan ver lo que me sobre, ahí lo voy a meter y sí, eso es lo que voy a hacer, así que voy a tomar mi bolsita o mis bolsitas y también mi bolsita del dinero lo voy a poner aquí y me voy a ir a comprar con este dinero y les voy a ir diciendo más o menos precios y también les voy a ir diciendo cuánto me sobró, con cuánto compré verdura, fruta, que fruta la verdad es que no compro demasiada lo más que compro son manzanas y plátanos y nada más porque mis hijos no comen como papaya, piña, piña sí pero papaya, melón y esas cosas no las comen, entonces les compro las que realmente se comen porque de qué me sirve comprar algo que se va a echar a perder y no se lo van a comer así que bueno, ya voy a dejar de hablar, me voy a alistar para irme a comprar y bueno muchachas, ya regresé de comprar, vean aquí están todas mis compras no es demasiado, creo que son más como verduras y eso que es lo que voy a necesitar y por acá tengo el pollo y las carnes, ahorita les voy a detallar bien lo que compré y también les voy a decir precios y también por aquí tengo mi bolsita con el dinero que me sobró voy a comenzar por este lado que fue la primer parada que hice y tengo aquí toda la verdura, fue una verdulería un puesto fijo donde compré todo esto, esta parte de aquí porque de este lado tengo algunas frutas y un poquito más de verduras pero bueno, primero les voy a mostrar esto y el muchacho me hizo mi cuenta que es esta en la primera pagué 169 pesos que fue de toda esta verdura lo primero que les voy a mostrar que viene aquí anotado es la lechuga esta me costó 15 pesos, vean no está tan grande ni tan bonita pero pues así estaban la mayoría, así que fueron 15 pesos de la lechuga lo siguiente que tengo aquí son 4 zanahorias porque solamente estas son las que voy a ocupar bueno, según yo son las que voy a utilizar para hacer de comer en la semana y por estas 4 zanahorias pagué 10 pesos vean aquí está mi notita, al último se las voy a dejar aquí para que ustedes puedan verla lo que sigue es el tomate y de este fue 1 kilo y me costó 16 pesos lo siguiente fueron esta bolsita de verdolagas ya tenían los manojitos hechos pero yo solamente compré medio kilo así que fueron 20 pesos, estaba a 40 pesos el kilo estaba bastante cara pero ya tenía planeado hacer unas costillitas en salsa verde con verdolagas y bueno pues aquí están y fueron 20 pesos de este medio kilo lo siguiente son 2 pepinos vean uno es un poquito más grande que el otro y por estos pagué 25 pesos también es bastante, estuvo bastante caro pero fueron 25 pesos por estos 2 pepinos me traje también 2 cebollas que creo que por ahí tengo una así que nada más estas son las que voy a utilizar para hacer algún guiso para agarrar un pedacito para algún guiso no voy a utilizar mucha así que nada más me traje 2 y fueron 10 pesos compré estos limones déjenme ver, son 2, 4, 6, 7 limoncitos y me costaron 6 pesos nada más voy a utilizar para algunas ensaladas por eso es que traje poquito y aparte tengo algunas piezas de limón ahí y bueno con estos van a ser suficientes simplemente para completar compré también estas 2 piezas de brócoli y por estas fueron 15 pesos compré también un manojito de acelga porque pensaba hacer, bueno pienso hacer una sopa de acelga pero en la siguiente verdulería me traje también una bolsita de sopa que trae bastante acelga pero pienso complementarla y bueno también utilizarla para otras cosas y por este manojito fueron 10 pesos está un poquito triste pero yo creo que si la pongo en agua cuando la desinfecte y eso se va a como a poner bonita espero que sí así que bueno por lo regular eso es lo que pasa cuando no tienen demasiado humedad y sí eso es lo que voy a hacer compré también un cuartito de verduras esta la ocupo para el arroz y esta bolsita de verduras me costó 15 pesos y es un cuartito compré estos jitomates aunque la verdad es que creo que me van a hacer falta no estoy muy segura pero parece que sí me van a hacer falta estos 7 jitomates me costaron 15 pesos y también ahí mismo pedí un peso de cilantro y un peso de perejil pero está revuelto así que ahorita lo voy a poner a desinfectar todo junto y lo voy a separar para poder utilizarlo porque lo voy a utilizar aparte pero bueno como venía en la bolsa se revolvió un poquito así que lo voy a poner a desinfectar y en ese momento lo voy a separar para poder guardarlo hasta el día que lo voy a utilizar y por último la señora me regaló esta bolsita de verduras no sé para qué la utilizan pero supongo que como le compré varias cosillas me regaló esta bolsa de verduras supongo que es para alguna ensalada porque tiene zanahoria, apio, chayote y también tiene creo que las hojitas del apio no sé sinceramente para qué la utilizan esta verdura pero la señora me la regaló antes de venirme me dio esta bolsita y bueno por todo eso que compré yo pagué ahí en ese puesto 169 pesos vean aquí viene bien detallado todo lo que gasté después pasé a la carnicería y pedí un kilo de bistec este es bistec de cerdo y lo voy a hacer empanizado así que es bastante, bastante carne bueno como es en bistec se hace bastante y también compré un kilo de costilla de cerdo porque esta la voy a hacer en salsa verde como les comenté anteriormente cada kilo cuesta 75 pesos pero creo que esta se pasó un poquito así que fueron 180 por los dos por los dos kilos y también en la misma carnicería compré un cono de huevo como les dije nosotros utilizamos bastante, bastante huevo para los desayunos así que compré el cono de huevo que más o menos voy a utilizar en la semana tengo algunas piezas y por este cono de huevo fueron 64 pesos el kilo costaba 38 pero si compras el cono te lo dejan a 35 pesos y me traje todo el cono y fueron 64 así que esto lo compré ahí junto también compré tortillas para toda la semana y compré 3 kilos por la razón que ya les dije que mi esposo está desayunando comiendo y cenando aquí entonces incrementa un poquito el consumo de tortillas antes 2 kilos nos duraban poquito más de la semana o en la semana nos consumíamos 2 kilos pero ahorita estoy comprando hasta 3 porque no quiero que me falte entonces también voy a hacer varias recetas que llevan pues algunas piezas de más de tortilla y bueno por eso es que compré 3 kilos por lo regular cuesta 14 pesos pero en esta tortillería donde compré en esta ocasión me costó 15 pesos y fueron 45 pesos por los 3 kilos en la pollería pedí 2 piezas de muslo y 2 piezas de pierna o sea 4 piezas en total y también pedí una alita que tenían ahí huerfanita y pedí 2 mollejas y una patita vean ahí tengo todo todo el pollo me lo dieron en una sola bolsa y todo lo voy a coser junto porque voy a utilizar la pierna y el muslo para hacer un guisado y las demás piezas las voy a utilizar para que se concentre un poquito el caldo porque en otra comida voy a utilizar el caldo o el consomé de pollo y también para quitarle un poquito para el guiso que voy a hacer con las piernas y los muslos y en la pollería pagué 60 pesos con todo, todo, todo lo que las piernas y los muslos y también las mollejas la patita y la alita me costó 60 pesos por todo de las últimas paradas que hice compré en otra verdulería todo esto y bueno también venden como estas cositas así que las voy a hacer un poquito para acá para que vean lo que compré todo junto y también esto lo compré ahí y bueno vamos a comenzar por el plátano también de esto tengo la notita vean aquí me hizo la cuenta y me detalló bien pues el precio de cada cosa así que bueno pregunté a cómo estaban los mangos y como ya están un poquito viejitos pero por dentro están buenos todavía están bien firmes así que estos ya estaban a 10 pesos y son 2, 4, 6 piezas de mango por 10 pesos yo había agarrado creo como 4 y ellos me completaron el kilo porque estaban en 10 pesos así que pues estuvo muy bien y también tengo 26 pesos de plátano no supe cuánto pesó pero yo creo que si es un kilo o un poquito más del kilo no estoy muy segura pero fueron 26 pesos por los plátanos también compré un kilo de frijol porque voy a utilizar frijol para varias comidas de esta semana y aunque no las utilice si habiendo frijol pues en la mañana comemos huevo con frijol y cosas así entonces por eso es que me gusta tener frijol y también compré todo el kilo completo porque sé que lo vamos a utilizar compré también una bolsita de sopa y esta me costó 10 pesos y esta es la que voy a complementar con el acelga o el manojito de acelga que compré esta trae un poquito de coliflor chayote zanahoria y creo que también tiene un poco de espinaca y unos pedacitos de brócoli y bueno esta me costó 10 pesos la voy a utilizar también para acompañar uno de los guisados o comidas de la semana también en la misma verdulería como les digo vendían este tipo de cosas y compré 15 pesos de chile guajillo porque también tengo un guisado con chile guajillo y también compré 10 pesos de pan molido y bueno por todo esto en total fueron 117 pesos vean son 117 pesos por la fruta la bolsa de verduras y también estas tres cositas que también voy a utilizar en la semana y ya en la última parada compré esta crema voy a utilizar la crema pero yo estaba buscando una de litro y la verdad es que en la última ida al súper se me olvidó por completo comprar la crema de litro esta me costó 30 pesos pero esta es más económica en el súper por lo regular cuesta 25 o 26 pesos y esta me costó 30 y también la grande de litro me cuesta como unos 52 pesos o 51 pesos o 50 cuando está muy barata entonces esta sí la prefiero comprar en el súper pero se me olvidó por completo así que tuve que comprar una y me costó 30 pesos y creo que no me va a alcanzar así que bueno ya saben voy a guardar un poquito de dinero para casos de emergencia que no me alcance algún ingrediente y pues sí para poder comprarlo y hacer realizar mis comidas y en la carnicería estaba un queso panela súper súper pequeñito estaba 20 pesos y bueno aquí mi vecina me lo da a 60 pesos así que es más de un kilo de queso panela y de igual manera tal vez no me lo acabo esta semana pero la siguiente semana tengo pensado un guisado con queso panela que esta receta se las voy a grabar para un video de cuaresma así que este lo voy a utilizar tal vez en la siguiente semana antes de que se eche a perder porque no lo vamos a consumir todo esta semana pero en cuanto empiece la siguiente semana voy a hacer esa receta y se acaba el queso panela así que no hay ningún problema y bueno me costó 60 pesos y es más de un kilo y bueno así aprovecho también para las comidas de esta semana y bueno muchachas ya les mostré todo lo que compré así que bueno aquí tengo todas las cuentas de las verdulerías por ejemplo esta es de la primera verdulería fueron 169 más 244 de la carnicería 45 pesos de las tortillas 60 pesos del pollo 117 de la verdulería la segunda verdulería y más 90 de el queso y la crema menos 1600 que fue con lo que yo inicié me deben de quedar 875 pesos y bueno como les dije aquí lo puse en la bolsita y aquí tengo 500 600 700 800 120 30 40 50 850 860 70 y aquí tengo 5 pesos vean aquí está está completo todo lo que lo que me gasté y bueno este es el cambio de aquí espero que me sobren por lo menos unos 400 pesos para guardar para el súper pero bueno aquí voy a guardar todo este dinero y les voy a estar informando durante la semana sobre las comidas sobre algún gasto extra que me haya salido y pues nada nos vemos mañana tal vez con las comidas o las recetas que voy a hacer no les voy a dar tal cual la receta pero si les voy a estar mostrando como es que reciclo las comidas o utilizo algunas comidas para la misma semana para completar para algún otro día así que nada nos vemos durante la semana bueno muchachas de mi bolsita agarré 15 pesos para comprar un poquito de jamaica y hacer un agua de jamaica y ya ya tomé la que iba la que necesitaba así que esta es la que me sobró para otro día vean fueron 15 pesos los que tomé y por acá ya tengo la comida de hoy que es arroz o copa de arroz arroz rojo con verduras tomé la mitad de las verduras para hacer este arroz y también utilicé dos jitomates cilantro cebolla y ajo pues tenía en casa así que eso no compré pero si me hace falta durante la semana pues tengo dinero para tomar todavía y vean aquí tengo costilla de cerdo en salsa verde con verdolagas vean les voy a mostrar un pedacito de costilla que se ve bien bueno la doré en manteca esta receta ya está en el canal les voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de descripción para que puedan ir a verla y esto es lo que vamos a comer hoy y bueno muchachos hoy es martes y me hacía falta azúcar desde ayer se nos terminó pero no quise ir a comprar teníamos una poquita y vean yo relleno siempre que compro azúcar relleno este bote que le caben como unos 2 kilos y medio creo o 3 kilos el chiste es que fueron 60 pesos yo simplemente llevo el botecito para evitar que me den bolsas y lo rellenan y fueron 60 pesos y bueno esta está al tope y también compré chiles porque yo sabía que no me iban no me iban a alcanzar los que tenían aquí pero quería acabarme esos porque ya estaban un poquito viejitos entonces ya me los terminé y fui por más y de estos fueron 4 pesos vean es como medio o no un poquito menos de medio pero si fueron 4 pesos fueron 64 pesos llevo uno de 200 y este fue mi cambio vean así que aquí está mi cambio de los 64 pesos que pagué 60 del azúcar y 4 pesos de los chiles vean muchachos de desayuno hice huevos a la mexicana con un poquito de acelgas aprovechando que tengo acelgas así que vean este es nuestro desayuno del día de hoy y por acá tengo ya cociendo el pollo que voy a utilizar este día pero solamente voy a utilizar la pierna las piernas y los muslos las demás cositas como la patita la alita y las mollejas las voy a dejar ahí pero quiero un caldo concentrado ahorita voy a retirar la espuma para poder tapar esta en la olla y también quería mostrarles vean aquí yo anoto en mi libreta todas las comidas así es como organizo las comidas todo lo que voy a hacer de comer no precisamente esto lo comemos el lunes esto el martes no 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 sino que depende del día y depende de lo que se le antoje a la cocinera así que bueno hoy se me antojó esto ayer comimos esto y bueno lo cambié aquí por arroz en lugar de frijoles porque no se me hizo un poco tarde y no puse frijoles pero tal vez los pongo hoy para mañana y así voy escogiendo pues todas las las comidas en el día vean aquí tengo las 5 comidas 1, 2, 3, 4 y 5 y al final de la semana que es sábado y domingo por lo regular comemos pues lo que nos sobra aquí y lo recalentamos por eso es que yo por lo regular sábado y domingo no cocino y también en esta parte de abajo anoto todo lo que voy a necesitar para cada comida por ejemplo para las tortitas de brócoli con pasta de coditos y salsa voy a utilizar el brócoli crema para la pasta queso huevo para las tortitas y jitomate y chiles para la salsa y bueno chiles cebolla y ajo es algo que tengo normalmente en casa así que esto pues no lo anoto simplemente lo que no tengo lo anoto aquí y bueno para lo siguiente que son los bistec el bistec de cerdo con ensalada y frijoles tengo aquí yo puse 80 de bistec que más o menos es un kilo me costó 75 pero bueno pues prácticamente es más o menos la idea también voy a utilizar pan molido el kilo de frijoles que lo voy a utilizar para otras cosas así que por eso anoté el kilo de frijoles como pudieron ver compré el kilo y lo voy a cocer todo completo y de ahí voy a utilizar para más comidas durante la semana o hasta la siguiente semana también lechuga pepino zanahoria y jitomate para la ensalada así que cada comida que yo anoto aquí anoto también lo que voy a utilizar o lo que no tengo lo que tengo que comprar para que no se me olvide y así pues no compro de más y también pues es una forma de organizarme vean muchachas buenos días hoy es miércoles y para el desayuno de hoy hice hot cakes estos son de avena y estos de acá son de harina normal de esa que venden ya preparada para hot cakes así que bueno algunos integrantes de mi familia si comen ese porque uno lo miga si les gustan pero mi hijo prefiere este y obviamente mi hijo también come de estos pero de todas maneras hago pues cierta cantidad y salen muchos y bueno ya en el resto del día o sea en la noche se los comen y ahorita apenas vamos a desayunar así que no salieron demasiado y bueno para los hot cakes de harina normal de harina ya preparada obviamente ya tenía la harina utilicé huevo leche y mantequilla que también tenía y para los de acá siempre suelo tener avena ven por ahí tengo avena y atrás tengo harina para hot cakes y utilicé un huevo también leche y un poquito de canela y un chorrito de esencia de vainilla así que tenía todos los ingredientes le puse un plátano también así que con lo que tengo en casa también hago los desayunos y por lo regular las cenas pues cenamos lo que haya preparado en el día si es muy pesado pues cenamos pues otra cosita como esta más o menos así que pues ya está el desayuno por hoy vean muchachas buenas tardes ya es hora de la comida y les hice una sopa de coditos ya estoy calentando tortillas y por aquí estoy haciendo unas tortitas de brócoli vean aquí tengo ya algunas todavía no termino pero ya me falta poquito esta es la mezcla aquí voy a poner mis tortillas también les hice una salsa de molcajete vean que rico tenía mucho antojo y por supuesto una ensaladita esta tiene lechuga tomate no lechuga pepino y zanahoria nada más y sí utilicé una zanahoria la mitad de un pepino que me quedó creo que de ayer y la lechuga utilicé la mitad de la lechuga también que compré pero vean ahorita les voy a mostrar cómo queda servido ahorita que terminen de hacer todas las tortitas y vean muchachas ya serví la pasta de coditos por aquí tengo la ensalada la salsa y aquí están todas las tortitas de brócoli que me salieron muchachas muy buenos días vean ya tengo la olla de presión ya lleva como unos 40 minutos yo creo que en unos 5 minutos más le voy a pagar son frijoles los puse a remojar toda la noche los dejé ahí mismo en la olla remojando y por la mañana le tiré esa agua y los enjuague un poquito y luego le puse agua nueva también le puse sal y una hoja de aguacate grande así que pues ya los tengo cociendo y en un ratito más les voy a pagar y por acá ya tenemos un huevito con chorizo tenía un poquito de bueno no es chorizo es longaniza tenía un poquito de longaniza así que le hicimos hoy con huevito también me hice café mi hija está tomando té y mi hijo supongo que va a tomar agua porque él no es tan fanático de los tés y vean tengo esta salsita de ayer así que le voy a poner un poquito aquí está súper súper picosa y también ayer nos sobró un poquito de lechuga pepino y zanahoria la verdad es que ya está como poniéndose feita pero yo no soy nada exigente con estas cosas así que me la voy a comer antes de que se eche a perder más o que se ponga más feita y pues sí este es nuestro desayuno de hoy jueves ya solamente nos queda mañana y bueno el resto de hoy comida y cena ya saben que no lo estoy mostrando porque por lo regular cenamos lo mismo un poco diferente o adaptado a pues para no consumir tanto durante la noche y pues por lo regular nos echamos como un taquito o dos taquitos de lo que hayamos comido y a veces también comemos otras cosas por ejemplo mis hijos si no quieren comer lo mismo pues ya cenan alguna otra cosa más ligerita por ejemplo el martes creo que cenaron manzanas con un poquito de crema de cacahuate y esa fue su cena nada más y listo así que ya no tenemos manzanas de las que compramos vean muchachos ya voy a empezar a preparar la comida y lo que quería decirles en este momento es que por ejemplo ahorita le puse un poquito de manteca esto es manteca y puse también un poquito de cebolla para guisar los frijoles ya tengo los frijoles aquí cocidos con su hojita de bocate por aquí está y bueno yo suelo tener como todas estas cosas como manteca para cualquier guisado le pongo un poquito de manteca y así me evito gastar tengo un topercito como de medio litro de manteca y pues nada voy agarrando como un poquito con como la puntita de esta cuchara y suelo tener como varias cositas así que yo sé que de vez en cuando utilizo para las comidas así que pues no tengo que estar gastando como en estas cositas y también no tengo que estar yendo a cada rato como a comprar así que cada cierto tiempo yo compro o relleno mi botecito de manteca y pues ahí lo tengo para cualquier cosa aquí voy a guisar mis frijoles ya voy a esperar un poquito que se dore más la cebolla y le voy a poner los frijolitos para guisarlos para machacarlos vean como los dejé remojando toda toda la noche están súper súper suavecitos miren ahí se deshizo no estoy enfocando pero se deshizo vean están súper súper suaves y por aquí está la hoja de aguacate vean muchachas ya casi está la comida de hoy jueves ya estoy poniendo las milanesas por acá ya tengo los frijolitos los voy a calentar ya casi cuando estén listas las milanesas de cerdo y vean me salieron todas estas todas estas son bastante me tardé empanizando pero ven y para que no se queme el pan molido porque por lo regular yo utilizo galleta molida y me gusta más como queda el empanizado pero para que no se queme este pan molido que es como de muy económico le pongo palillos yo le puse un palillo de brocheta porque no tengo palillos pequeños pero si pueden ponerle unos dos palillos de los normales y con eso no se quema el pan y vean así van ya ahorita les voy a dar la vuelta ya tengo una por aquí en papel absorbente y la vamos a acompañar con una ensalada esta es la última parte de la lechuga ya no tengo lechuga ya hoy no las terminamos y también volvimos a rayar otra zanahoria me quedan como dos zanahorias y vean aquí tengo pepino también del pepino es el último que me queda y lo rebanamos todo y vean aquí tengo la salsita que hice ayer así que no creo que se termine porque si es bastante y solamente mi esposo y yo comemos y está muy espesa y está muy picosa así que con esto vamos a comer hoy frijolitos milanesa y ensalada y un poquito de salsa vean muchachas así quedó la comida de hoy jueves la milanesa ensalada y frijolitos y por aquí está la salsa vean muchachas es la primera vez que les grabo una parte de la cena pero aquí tenemos las milanesas calentamos milanesas por aquí tenemos la salsa que sigue sobrando de ayer un poquito de pasta también que sobró de ayer por acá los frijoles tortillas y la ensalada que quedó de hoy en la tarde la ensalada infinita ya sigue sobrando muy buenos días muchachas hoy es viernes ya y vean estoy haciendo pan francés por acá tengo el otro esta pieza que tengo aquí que estoy volteando es de pan doble cero o cero cero pero no sé como se llama por aquí lo tengo aquí abajo por lo regular tengo paquetes de esto bueno un paquete y por aquí tengo un poquito en este y este es el que utilicé y para los demás utilicé pan blanco normal y bueno estoy hablando poquito porque ya estamos en clase así que esto es lo que vamos a desayunar el día de hoy esta receta ya la tengo en el canal de pan francés se los voy a dejar aquí en la esquinita en una etiqueta va a estar justo apareciendo ahora para que puedan ir a verla muchachas buenas tardes ya casi estamos para la hora de la comida y vean aquí tengo acelga piqué toda la acelga que tenía ya en la bolsita lo demás es cilantro y perejil y recuerdan que compré una bolsita de sopa pues ya la puse a cocer en el caldito donde cocí las piezas de pollo para el martes creo lo guardé y ahorita ya lo tengo aquí vean y voy a poner toda la acelga porque prácticamente es una sopa de acelga y algunas verduritas que venían ahí en la bolsita que compré de 10 pesos y pues ya ya como están cocidas las verduras ya únicamente le voy a echar como la de más acelga que no necesita tanta cocción y vean así vamos a comer una sopita y también por acá tengo los frijoles de ayer los voy a poner aquí en la licuadora para hacer como una salsita de frijoles y voy a hacer enfrijoladas con esto y vamos a acompañar con la sopa así que esta va a ser nuestra comida del día de hoy y al ratito se las muestro vean muchachas al final decidí comprar dos jitomates porque ya no tengo y me costaron 4.50 estos dos jitomates así que me llevé uno de 20 y esto fue lo que me cobraron porque quiero molerlo como si fuera una sopita para ponerle a la sopa de acelga ponerle jitomate con un poquito de cebolla y ajo y licuarla para ponerla en la sopa y este pues con mejor sabor vean muchachas esta es la comida de hoy viernes enfrijoladas y sopita que al final vean quedó así es como una sopita de acelga aunque trae algunas otras verduritas vean muchachas quería mostrarles no recuerdo si les dije en los clips anteriores que las enfrijoladas las rellené con queso panela pero vean recuerdan el queso panela que les mostré al principio del video cuando hice mis compras es este nada más que ya le corté varios pedazos y esto es lo que me sobra pero lo voy a utilizar para la siguiente semana antes de que de que se comience a echar a perder y eso y vean estas son todas las tortillas que me quedan de los 3 kilos ya es la última bolsita que tengo así que vean todavía me alcanza para mañana sábado pero ya mañana les voy a mostrar que todo lo que me sobró para los recalentados hola muchachas buenas tardes hoy es día sábado y vean aquí tengo un poquito de tortillas de los 3 kilos esto fue lo que sobró también tengo tortitas de brócoli vean tengo como unas déjenme las cuento 1, 2, 3 como 5 tortitas de brócoli son aproximadamente las guardé en estas bolsitas y bueno también las tortillas las guardo en diferentes bolsitas las separo por kilo y así voy poniendo un kilo en cada bolsita también de este lado tengo frijoles vean frijoles ya guisados porque también tengo frijoles enteros que están en la olla todavía vean tengo unos poquitos de frijoles y acá tengo una poquita de sopa de codito vean es un topercito de sopa de codito esto es lo que vamos a estar comiendo sábado y domingo y por acá también tenemos varias melanesas vean las guardé aquí para que no se resequen y son varias si son como como una dos tres cuatro como unas seis milanesas yo diría así que bueno esto es lo que vamos a estar comiendo el fin de semana para pues no gastar lo demás o sea me va a quedar libre lo demás porque ya tengo comida y yo creo que si nos va a alcanzar bien y si no pues nada más vamos a comprar cosas como para complementar toda esta comida creo que es lo único que tengo tengo también sopa de ayer vean por aquí tengo sopa de la que hice ayer la estoy calentando porque ahorita vamos a comer y vean aquí tengo la bolsita con dinero así que les voy a mostrar lo que me sobró porque de verdad esta semana no gasté en nada compré todo todo lo necesario lo único extra que gasté que no les mostré fue este garrafón o botellón de agua que me cuesta 13 pesos es de los que rellenan de los que llevan y rellenan y me lo traen aquí a la puerta de la casa así que me cuesta 13 pesos y vean este ya se está terminando el señor viene lunes y viernes así que ayer fue viernes y lo rellenamos pero este todavía tiene un poquito así que lo relleno hasta el día lunes y bueno de ahí en fuera les estuve documentando todo 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 lo que gasté así que vean aquí tengo 500 pesos tengo dos billetes de 100 son 700 720 por aquí tengo uno de 20 y las monedas son 30 40 50 60 75 77 78 50 tengo 78 50 o sea que son 778 50 vean 778 50 con todo esto y esto es lo que me sobró pero ya saben las cantidades varían depende de la semana depende de lo que haga de comer por ejemplo la semana que viene o la semana que vamos a comenzar pretendo comprar pescado y pues en 4 mojarras a veces son hasta 150 pesos más aparte lo que compro para complementar que la lechuga y todo eso entonces por eso es que se va un poquito más a veces me sobran hasta 400 pesos pero en esta ocasión me sobró una buena cantidad y vean comenzamos con 1600 así que bueno muchachos esto ha sido todo por el video de hoy comentenme aquí abajo si les gustaría que siguiéramos haciendo esta dinámica para que ustedes se den ideas también de qué cocinar y sobre todo cuáles comidas son las que salen como más económicas y cómo administrar sobre todo el dinero que nos entregan para poder hacer de comer y eso así que muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo